que patrocinan justamente el lucero. Entonces, termino de presentarles con ustedes al profesor el doctor Raúl Alba García es profesor titulable en la UAM y está pagando. Toda su carrera prácticamente jugando de formación la he hecho justamente de esta universidad es biólogo de formación, estudió biología experimental, me parece ser como maestría, y luego tuvo un doctorado en biofísico-química, ¿no? Así como se escucha de bien buscados. O sea, todos estos fenómenos físicos y químicos guardan una relación cercana con la biología, con la biología. Entonces, por eso es una parte importante. Las líneas de investigación del doctor Abortado es justamente la química teórica, la sustentabilidad del diseñamiento crítico, también la edad y la elaboración del aprendizaje en ciencia y es colaborador entre algunas otras instituciones de justamente la Ciudad Estatómica de México y ha tenido cierta colaboración con la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, pues, nos esperamos, nos lo dejo con ustedes. Viene su doctor Raúl Alba Anciel y pues den un fuerte aplauso. Gracias, por favor. Gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio público de la Universidad de San Marcos de la Universidad de San Marcos de la Universidad de San Marcos ya estamos en museos. Me solicitaba que habláramos de, charláramos sobre algo que tal vez para observar terminando esta sesión en una noche de observación celeste y esperemos que pueda ser estelar porque si está a un lado será una observación celeste y nebulada es un nuevo plano de predecirlo el clima podemos aproximarlo podemos predecirlo estadísticamente que eso es lo que hace la ciencia hace aproximaciones estadísticas probables, estadísticas lo más que podamos a la realidad la realidad es de afuera y está decidido para que lo tengamos que conocer y por eso me pareció importante que habláramos de Orión Orión aquí lo se pide en griego Orión 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 sería lo social escrito directamente en la red de Orión Orión hay un caso que nos ha dado a alguien y efectivamente está en las marcas llegas omega mayúscula luego la roma la iota la omega minúscula y la ni que no es ni no ni ni es ni y la charla ya en español sería Orión por la i de la o más que una consideración organizado por el museo de geología el museo nacional de México el instituto de geología y con la colaboración de la museo nacional de la la a través del correo electrónico que es la tecnología del siglo pasado que es del siglo XX el correo electrónico del siglo XX y la tecnología del siglo XX totalmente moderna que es neta arroba al ar que rau para hacer el x bien Orión quién es o quién era Orión según las creencias griegas de los enemos se diría se llamarían los viejos así mismo los enemos los elegidos de una raíz tenían su propia creencia religiosa tenían su propia religiosa ahora Dios es el Dios más sin la sea que por cierto no era el padre de los dios así era hijo de crón esa parte de la teología de la teogonía griega entonces Orión es un hijo de un titán o sigrón y de Euríale era hija de un rey o sea serían sin Dios era un rey humano el rey de Ninos de Ninos de cual recibe de consellón del poder de ser muy árbitro y de poder conducirse por los océanos sin mutirse hay diferentes interpretaciones de que se tan grande que no caminamos por el derecho a su cuerpo sabía de mario que caminaba sobre las aguas sábado con la mesa cita casi camina sobre el sábado lo es que era casi un titán un titán un gran semidioso que hay también varias lesiones de la teología diogonía abriera no hay no solo textos sabrados digamos por aquellos primos hay varios que se conjuntan algunos son un deporte histórico un deporte mitológico entonces de ahí se tiene interpretaciones además de una sociedad cultural que ya tiene más de dos mil años de desaparecida una cultura que le hace aproximadamente dos mil quinientos años entonces le acercamos con Podemos por las evidencias que tenemos que básicamente es lo que permanece los restos que tenemos de la literatura la mayoría de ella desapareció por los años invasiones compartido con las sociedades incendios accidentales intencionales el último histórico que se registra será la última de la biblioteca 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 de esa manera podemos seguir moviendo un poco las experiencias de los viejos de misiones de los viejos y así eran cemitos que se movían por los océanos por los mares y eran casados se interpreta como un casado en ese sentido es como una típica más o menos similar a de lisa que la cultura de la vía conquistada militarmente por los romanos pero culturalmente los viejos conquistaban los romanos los romanos asumen la religión griega se convierte en una religión latina formalmente y las guerras militares básicamente las mismas solo que se tienen nombres latinos nombres romanos cero vieja de llamarse cero para llamarse cúpiter cromos vieja de llamarse cromos para el cilierno de saturno se conserva y el hecho es que está la figura que es la castra dual en la cultura de la latina que ya reclamamos y llaman diá creo que todos han visto la fuente la reforma bueno podríamos llamarme si quieren estar ahí pueden decir nos vemos hay un paragolito de la premisa de esa no está es que mejor la tiene que sin llame entonces orio viene siendo la contraparte masculina de la premisa orilla es en caso se representa entonces como un cazador alguno lo representa incluso como un arco en la mano izquierda en este caso tiene la piel hermosa esta visión que encontré en una aplicación para discursivos móviles que permite ubicar a pos y a otros dioses romanos aureo en el cielo nocturno podemos ver esa aplicación podemos ver fácilmente ese conjunto de estrellas una constelación es un conjunto de estrellas un conjunto estrellas que es un explícito de pruebas psicológicas porque si uno ve al cielo ocasiones de estrellas pueden llegar a ver algunas estrellas en la noche las más brillantes si uno sale de la ciudad o un parque hay poca contaminación atmosférica acero y poca contaminación luminica podemos decir un oscuro y tapizados las más brillantes podemos ver las y según los traumas de cada quien puede imaginar que lo hace ciertos propios traumas y hace la proyección de esas problemáticas no las hacemos en el cielo ahí ponemos los problemas y los asesorados los romanos lo hicieron los viejos sobre la base de la función de los romanos y en otras sociedades vieron diferentes es interesante que la constelación que la mayoría conocemos como la osa mayor y la osa menor en europa no hayan muchas famosas la parte trasera de la cadera de la osa menor es conocida en Europa de la renacimiento y la edad media como la constelación del gran buchón el gran cuchón la cacerola o la cacerola la cacerola es la carrera de la osa en la cacerola los chinos en cambio veían ahí como que al gran roca cacerista y no cada que se traba es el otro nombre de osa son de los latinos americanos norte al lás me recuerda a la película de Disney de Tierra es la parte natural donde uno llega a entender por qué las esperaciones tienen que llegar a un hombre diferente y que se han de aires espero que pueda hacerla hoy en la noche Orión está formada principalmente por podemos considerar como lo que sea el cuerpo de Orión siete tanques o tres estrellas las más brillantes casualmente son las que está en el centro y una que está en el ronco se llama Betelgeo Betelgeo no, es un poquito el yuse de la película por cierto, los actores de la película dicen que ahí tomamos el nombre de Betelgeo las estrellas más que ya veces las trae en la cintura de hecho se conoce como el cinturón de Orión ya estaremos entrando ahí es una imagen por computadora esta sería otra imagen también donde tenemos computadora ya les he comentado si hayas dicho pues a veces podemos ver si hayas llorando de la computadora acá podemos ver la tecnología y finalmente Orión es un cazador muy bruto muy bruto muy bruto es por lo mismo una vez muy bien más ahora cuando alguien persigue a las nipas a las nipas a unas de ellas en las playas las playas también son persiguidas en la mitología en la teogonía griega son persiguidas durante siete años son persiguidas por Orión no entiendo porque no es cantar uno de ellos son persiguidas por siete años hasta que se nos apiadamos en las nipas para salvar la teogón las eleva a los cielos las coloca en el cielo finalmente el teogón los programas que se tienen alguna de las lesiones dice que fue muerto por Artemisa en una cacería hacia el cambio que dispara su pecho a Artemisa y anda y en lugar de confundiendo a Orión con una bestia del bosque le da a Orión y no hay otra persona que es el que muere con una herida en el tobillo ya no es una prensa entonces finalmente por haber tenido una herida muy agitada se empieza premiándolo y lo eleva a los cielos y lo coloca en una cacerza pero ¿quién los usó? los hubo acompañado de uno de los los que se llama Sirio y son las dos constelaciones del Calo Mayor y del Calo Mayor en el Calo Mayor precisamente está la estrella llamada Sirio que es el dueño de la constelación del Calo Mayor y la podemos traer y nos estudiar el Calo Mayor Orión se ve como apostado en el apostado opuesto que veíamos en la imagen interior eso depende de la posición en que estemos en tierras como la podemos ver parece la cabeza hasta un lado o sea es muy relativo y como un pasador también lo ponen casando autor a la constelación del Calo y por no dejar ahí junto están las clientes bien aquí podemos verlas un poco mejor precisamente vemos a Orión ya se regresó casi al este esto sería si se quedó pues puede anochecer a las 7 de la noche y 7 de 5 de 9 en particular ha sido la posición de las estrellas de Orión hasta el 3 de diciembre el 3 de diciembre de 2000 es una constelación de invierno es una constelación de invierno que es otra de respuesta a la porqué de invierno era un pasador recuerden asociado al mar y a las prometas entonces las épocas más tormentosas en el Mediterráneo es un desentendimiento es por eso que se observa a Orión en los cielos en las primeras de invierno y como todos los astros siempre parece que salen por el este o por el oriente y se ocultan al amanecer por el occidente o por el poniente igual que el sol todo se ve que salen por el este y se me atentan por el oeste no pasa por las estrellas no pasa por el mundo no pasa por el mundo ahí se ve ese día si ustedes estaban despiertos pueden haber visto a las 7 de la noche entonces sería puño a Júpiter cerca de la constelación de Tauro esta es la constelación de Tauro esta es la cabeza y los cuernos estarían hace mal de hecho este es el ojo derecho del Tauro ¿crees que las estrellas más brillantes de la constelación de Tauro no hay ni siquiera cuál es alevar alevar es el ojo derecho del Tauro y las estrellas la constelación de la constelación de la constelación de México vamos con la constelación lumínica y este y de polvos y humos si tenemos un problema con la constelación la constelación lumínica es la más rara que nos impide el desierto no hay problema pero cuando está despejado y no quisiera ver las estrellas esto lo tengo bien hacia el ojo y esto se puede arreglar básicamente ese tecamiento la constelación de la constelación de la constelación de la constelación de la constelación y vuelva por el cielo entonces necesitaría la alimentación arriba no todos caminamos y manejamos por la calle por el suelo necesitamos que las láparas se iluminan en esta naturaleza esto es un desperdicio de luz y de electricidad y de dinero y de nuestros impuestos que las pagamos al abogado público con nuestros impuestos entonces sería algo como que empezáramos los que nos gusta el cielo y las instituciones académicas a tomar porque se aplica a nivel general la ley del cielo es una ley de la ciudad y de la ciudad y de la zona que debajo del fondo porque en el fondo es de la zona de la zona de la zona por eso es establecida del cielo para proteger a los trabajadores nacional que maneja la zona de la zona de hecho podríamos ver estas lucecitas que están aquí esos puntitos son precisamente la frustración de oro y esto es tablo y esta junta esta es la foto del modelo por computadora que tenemos en el mapa de la zona por eso de la cabeza tiene que ver con la computadora si uno se espera que las espías vayan desde un día que estén en el ambiente va a ver que se arruzan un poco más fácilmente porque la contaminación está cerca de nosotros entonces podemos salir más fácilmente las espías en la riva de nuestra cabeza en el cerito y entonces podemos empezar a unir a ser el México fácilmente a unir hasta el cinturón son tres estrellas este es el terreno y acá estaría el brazo izquierdo por acá estaría el brazo derecho con un carro que tiene por atrás según algunos estas son las piernas y esto si se ha alcanzado la vez tiene una espada es un cazador con carro y espada y esta si uno ve a esta es una tracción con el cerebro con el cerebro con el cerebro con la contaminación se alcanza a ver ya la la construcción de unión aquí está la obra aquí está aquí está aquí tenemos una posición un poco de que es la estructografía a la casa siguiente del anterior las estrellas van todas moviendo hacia el hacia el occidente hacia el oeste todas se mueven igual menos estas estrellas locas llamadas astaves planetas estrellas grandes según los dios actualmente decimos planetas según lo diferente y por eso los dios llamaban errantes eran cinco estrellas raras eran unos dioses de los locos allá en el cielo que se morían de manera diferente a las demás estrellas eran uno era el mensajero de los dioses de los dioses hermes la siguiente era afronita la diosa de la muerte la que sería sería Ares no Ares 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 no Ares Ares era de el dios de la guerra el dios de la muerte la muerte de la guerra otro era Zeus y final finalmente crón son cinco los buenos dios con los dios de la muerte de la muerte Mercurio Venus Marpe Este es Osemi y acá están las playas entonces está el cazador el toro y las limas los buenos astrónomos antiguos astrónomos decían que hay siete limas siete estrellas o playas hasta que Galileo Galileo en 1609 y que fue lo que encontró que no eran siete limas era toda la familia puñadas hermanos primos de la señora que no estaban mitos a la casa están las playas 36 estrellas quiere decir que el tex o que el saludo hagan más que lo que vemos es infeliz por eso ojalá se va a hacer la segunda ciudad un momento yo veo el libro público en 1609 en Florencia y lo público al año siguiente en su obra titulada Silenio o el mensajeo sideral ahí están aquí madre mía si somos nosotros telescopios vamos a poder ver todavía más y si podemos poner un telescopio en el espacio ¿qué tomamos el telescopio el margen de las playas obtenidas por el telescopio espacial Hubble de la agencia de la administración nacional de aeronáutica del espacio de los estadounidios y la agencia espacial europea las dos agencias manejan y conservan el telescopio espacial Hubble entonces son muchas partes que me dicen y además se alcanza ver por ahí algo de ¿qué es eso? polvo nubes nubes de polvo nubes de polvo se quedan y decidimos bueno regresemos a la tierra a la ciudad de México y esto es que vamos a ver una noche oscura con menos contaminación domínica también también manejamos la gama tenemos que hacer pruebas la apertura y el consignante hasta la película se encuentran los cursos de la fotografía de la industria de la astronomía en las sociedades americanas con toda confianza acérquense en el jardín psicotécnico en la colonia de La Mosa y hay una instalación de Farc de los Venados en la avenida del Sino en el norte de Cuesas hay dos instalaciones de la SAM la sociedad es la única más antigua en Latinoamérica fue data de 1900 y algo don Porfirio pasó a visitar 1902 1902 otro no sé si fue el libro cuando participó en las filiales de la SAM fue Mare si fue un miembro incluso una vez nos platicaron que cuando llegaron a la sociedad porque ya se tenía abandonada parece que encontraron incluso una carta firmada por don Porfirio en donde decía que a una reunión que habían organizado no iba a poder acudir por X motivo firmada por don Porfirio que lo hicieron el pan ajá se hizo el pan es que si en el niño no lo hicieron ok bien respondemos a alguien que se comprobó aquí está a Simio así está la instalación del pan mayor ¿qué sucede si acumulamos un telescopio un telescopio de Galileo a esta región lo que hace con el telescopio de hecho es reducir nuestro campo visual y entonces nos confundamos en un punto más pequeño es lo que sucede y esto es lo que yo alivio es la imagen del mismo libro del recurso de 1610 del cinturón estas son una, dos de las trece estrellas del cinturón las más brillantes y esta sería la espada la espada son muchas estrellas queremos un poco para que veamos el cinturón un cinturón para ellos a orión pongámoslo de pie sus piernas estas son las piernas a orión el brazo derecho el brazo izquierdo acá estaría el oso o el arco ahí el cinturón y la espada la espada es como un poco que estoy escondiendo con mucho polvo es como una nube de polvo y el hobble el hobble que cumplió 25 años hace los años que se tiene 27 años en el espacio durante el año 1990 ¿alguien ha nacido en el año 1990 por aquí? 90 más jóvenes más jóvenes en el hobble ¿bien? eh es administrado por la agencia espacial europea es una corporación de agencias espaciales nacionales están los británicos los franceses los alemanes los ramiados los españoles a pesar de un primer agencia espacial tienen su única oficina dependiente del ministerio de cultura y sin embargo participan por ejemplo en la estación espacial y francesa los españoles bueno esto lo que podemos ver si apuntamos el telescopio foco a la espada son varias nubes entrevistadas y que son las nubes del pueblo estelar si nos acercamos todavía más con el mismo telescopio foco vamos a ver algunas estrellas pero algo mucho más interesante que las otras estrellas es una cuna de estrellas es una maternidad de estrellas y gracias a eso podemos confirmar que la hipótesis que la plaza planteó hace ya van a ser más de 150 años mediados del siglo XIX el marqués de la plaza propuso la primera hipótesis de cómo se formarían las estrellas y los canales él asumió a partir de algunas observaciones sobre de aquella época en las que ya se observaban las nubes que eso podía ser polvo que estaría moviéndose en el espacio y por tractación con la persona misma podría colapsar y acumularse formando grandes en oro y en las ropas hasta dar lugar a canetas muchos pensaban hasta la luna y en el que se habría tomado y ya ven los canales mencionan el papel la hipótesis de la plaza y más que se confirma en el programa en el segundo del siglo cuando descubrimos que estas nubes de cuándo empiezan a acumularse a juntarse con la presión gravitacional y empiezan a rotar a rotar formando discos que se llaman discos de apresión donde en el centro se junta la gran cantidad de materia polvo y gases como el hidrógeno y debido a la gran cantidad de hidrógeno vacío junto por la verdad llegan a que colisionen la rueda que se empiezan a pegar se empiezan a fundir a fusionar y eso hace que evitan luz se calientan y al pegarse los átomos de hidrógeno los átomos de hidrógeno lo que se veía emiten luz luz visible luz blanca pero también luz invisible luz infrarroja contra el letra rayos X toda la luz del espectro de la luz esas son las son las estrellas y al ver lo que tiene el polvo el polvo el material más pesado más grande elementos más pesados como el carbono como el nitrógeno como el hierro como el miquel el cual se empieza a acumular para formar planetas entonces cuando vemos a Orión estamos viendo una cuna de estrellas y una cuna de planetas algunos suponen ah entonces una de ser vivos tal vez hasta ser vivos inteligentes lo más probable que en este caso no sea así porque es un sistema donde se están las fes formando estrellas y para que surja la vida en los planetas tiene que pasar aquí algunos miles de vidas de aquí uno o dos mil millones de años más o menos ya hoy en día sabemos que el sol se formó hace cinco mil millones de años nuestro sol nuestra estrella los planetas como la tierra se formaban como 500 millones de años después como cuatro mil millones de años tenía la vida y la vida hace aproximadamente 3.500 millones de años entre la formación de la estrella y la formación de la vida hay un espacio de tiempo de aproximadamente 10 millones de años y esto se confirma entonces pero una más hay que ser conocida al museo aquí se encuentra un fragmento de la roca más antigua que se conoce en el sistema solar es el metruto de Yende y entonces cuando termine la charla por favor vayan a verlo porque tiene algo así como 4.567 millones de años entonces y lo más interesante y ahora que ven a hacer el metruto de Yende y que bueno porque en estas nubes de polvo no solamente están los elementos químicos los átomos simples de hidrógeno de hidrógeno de carbono de hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno los átomos en estas mismas condiciones por la misma luz que emiten las estrellas recientemente formadas desde les mencionaba que son luz evidente colores colores invisibles por ejemplo la luz de la tableta nada menos pero si la ven a los insectos como lo sabéis la ven incluso a algunas amas dentro de la luz de la tableta nosotros no la vemos pero la luz de la tableta interactúa cuando se cruzan unos signos líquidos de hecho la luz de la tableta era constante en gran medida de los casos de cáncer en la piel más que tenemos que protegernos de la luz de la tableta ¿por qué produce cáncer en la piel? porque la luz de la tableta rompe los átomos rompe los átomos y de esa manera la paciente que se pegue en átomos entre sí facilita reacciones químicas y por lo tanto la formación de moléculas y muchas moléculas cada vez más grandes como crítico de moléculas azúcares las moléculas que forman los ácidos nucleicos son las bases pónicas y pirimídicas también las moléculas que forman nuestras proteínas que son las que no hacemos se forman se pueden formar como se ve en un laboratorio que se inventen con un grisito de la tableta y poniendo el elemento compuesto de síntomas como metano o agua le ponían un grisito de la tableta y finalmente se ven una sopa una sopa como se llama sopa natal una sopa rica o una rica sopa con moléculas orgánicas sin que las haya sintetizado ningún servicio esto sucede en el polvo estelar y vengo verificado con los telescopios y este polvo estelar finalmente es el que se junta junto con las rocas para dar lugar a la formación de vida da pasado tiempo necesario ¿cómo sabe esto? ¿es cierto? porque en la teoría cayente y fue entre los y les dio la expresión una profesora de la Universidad 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 la doctora Javier Acerini ella y otro grupo de bioquímicos bioquímicos identificaron aminoácidos y bases públicas en los restos del negrito ayuntado o sea ahí está la materia para la vida kilómetros y no solamente se encuentran una o dos o tres hay infinidad de estrellas formándose y planetas planetas a los que quisiéramos quejar a los que no son es difícil porque estamos hablando de distancias de años luz el año luz es una medida de longitud de distancia no de tiempo es la distancia que recorre la luz en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo o sea para que me guste una idea la luna está a un poco más de 300.000 kilómetros de la tierra 340.000 kilómetros ahí está esta la luna revolvemos a 300.000 quiere decir que la luz que estamos viendo o veremos al lado de la luz fue reflejada con la luna hacia la tierra un segundo más que llevamos nosotros pero que está en llegar a la luz de la luna a la luna a la luna ahora en esa distancia de 100.000 por la distancia que recorre en un minuto lo multiplicamos por 60 en una hora el resultado lo multiplicamos por 60 en un día el resultado lo multiplicamos por 24 en un año multiplicamos por 365 y es el lo único de un año de muchos kilómetros y el día 10 se mantendrá un corte de tiempo de repente pero en un año tendrá que viajar en una nave espacial como la nave espacial Orión Orión es más que solo una constelación o un dios de los viejos un similios de los viejos es una nave que desde hace poco más de 15 años empezaron a construir en los Estados Unidos la organización de la Universidad de la Universidad originalmente fue idea o fue propuesta la idea del presidente George Donald Bush para reemplazar a la transformadora espacial finalmente hubo un problema de ingeniería de presupuesto cuando llegó el presidente Obama le pidió la NASA la NASA trabaja para el presidente de los Estados Unidos eso no es que había estado le pidieron a la NASA que revisaran que revisaran el auditorio porque estaba fuera de tiempo ya más algo que se ha puesto originalmente y que plantearan el proyecto médico la que vamos a reconectar que es el proyecto de Orión y el sistema de lanzamiento espacial que es el cohete que les muestra su momento que es este que está aquí está en este momento donde funciona el cohete SLS que va a ser un cohete que va a poder lanzar carga al espacio carga a un carga a alimentos roca el equipo electrónico el equipo científico luego también va a lanzar en la punta a la cápsula Orión que se parece a esa antigua y que la cápsula a poco que llegó a los astronautas en el mundo se parece solo una forma porque de hecho es mucho más grande y en lugar de caber nada más tres astronautas caben hasta seis y en lugar de solamente poder viajar de 140 metros a una en tres días y regresar tres días después es decir uno podría venir dentro de esa cosa que es como una especie de suburbana la nota imagínense que una suburbana de una semana se requeriría para hacer hasta un auto por eso las militas y nosotros recuerda ahora es más grande carga en las pasiones y el soporte técnico de la nave espacial permite viajes de lo que tiene semanas tal vez hasta tres meses que es el tiempo que se tardaría en llegar a mar esa nave se está construyendo para en caso posible viajar a mar la misión las misiones están perdiendo ahorita que hago una primera prueba esta nave está siendo construida por la administración nacional de el espacio y la agencia estacional europea y la nave donde van las cronadas está formada por tres dispositivos el módulo de servicio que es el cuadrito que se parece a la porra el módulo el módulo de servicio no el módulo de servicio combustibles donde van el agua donde van las baterías el módulo de la de la figuración que es el cono que vamos a hacer con la pata el cono es el módulo de la figuración que condena las necesidades traumatas y el sistema de lanzamiento de emergencia por ser los alemanes para nuestra caputic es un sistema que nos salvaría en caso de que hubiera alguna incidencia ya se hizo una prueba hace dos años hace año y medio aproximadamente ya van a ser dos años 2014 diciembre de 2014 lanzado en este cohete la cápsula olímpica hacia arriba se dio un vuelo en el armazón a distancia de cinco mil kilómetros desde la tierra fue un vuelo para rollo se alejó de cinco mil kilómetros llegó a lo que se conocen como los ciclos de relación de van a ver y de ahí que les estaba atento para probar los sistemas lo único que iba ahí era el patito de un leve de enrique de casa de esa zona y llevaba un patito de la nave y muchos instrumentos para ver qué sucede con la nave y esas condiciones actualmente están en la edición de la construcción y se van construyendo tres naves más para dos vuelos de prueba el primero el año próximo 2018 sería un vuelo de prueba en el cual se lanzaría la nave a una trayectoria lunar tal vez con una o dos órbitas y de hecho hoy es mi época el fin de semana pasado la se anunció por parte de la NASA están pensando si esta primera misión presentaría también al patito de un si pudiera enrique junto con el patito de un de hecho están considerando la posibilidad de enviar ya en esa primera misión de prueba los tratamientos sería desde el año de un la primera ocasión en la que humanos estarían viajando y visitando alguien desde lejos en la órbita de la mañana estamos viendo unos tiempos fabulosos si muy riesgosos como también fabulosos que tan fabulosos quiero a la realidad había anunciado una conferencia de la NASA y otras instituciones que trabajan con ella universidades de diferentes países del mundo observatorios económicos de otros países de hecho son resultados que se tuvieron por medio de un observatorio en Chile el TRAPPIST que descubrió esta estrella fuera del sistema cerró por supuesto esa estrella se encuentra en la constelación de Aguario en Aguario es una estrella que ustedes hacen entrevistas son grandes telescopios por eso se llama TRAPPIST 1 la estrella no se llama RAPIST no se llama MAP tiene un nombre el TRAPPIST es porque se encontró con él en el escopio pequeño para las decimales y las letras en tránsito en inglés T-E-P-P-S-E TRAPPIST 1 bueno esta estrella fue descubierta por el observatorio en Chile y el telescopio Spitzer no solamente está al fondo de la norma hay por lo menos hasta ahora que yo le recuerdo hay como una docena de telescopios en el espacio en diferentes posiciones estirando diferentes objetos específicos de hecho hay algunos que están estirando el sol y solamente el sol hay telescopios japoneses hay telescopios europeos hay telescopios americanos y hay telescopios internacionales como el sol es internacional y no solamente de los Estados Unidos bueno el Spitzer que sigue de los Estados Unidos en colaboración con universidades europeas y norteamericanas que se han hecho en la investigación científica en mundial es global la ciencia es una actividad humana colectiva y quien la hace los humanos quien es de la audiencia es más ya ni siquiera tiene que estudiar una carrera y obtener un título porque hay una serie de actividades que se están llamando ciencia ciudadana para científicos seccionados que si lo que les hacen no es estudiar afuera de la escuela puede estudiar por ahí están las bibliotecas el Spitzer descubrió alrededor de Travis 1 y hoy lo anunciaron porque hoy se había publicado en la revista Nietzsche una revista británica la revista científica más prestigiada del mundo y de las más antiguas que ha inicio se publicó el hallazgo de 7 planetas orbitando alrededor de Travis 1 para estos planetas como están en estrellas que están fuera pero no es tanto que se han descubierto estos 7 planetas a la fecha se han descubierto ya más de un millán de planetas alrededor de 133 la fecha se descubrió en 1885 alrededor de ELA pero era un planeta de la madre y para el medio de la cero seguramente hay la vida desde entonces se han descubierto ya más de un millán de exoplanetas pero estos tienen 3 características que nos hacen fabulosos y nos hacen tener muchas esperanzas son 7 planetas que se van a hacer nuestro tamaño de la tierra número 1 en 3 de ellos hay agua con los 3 dos podemos averiguar si hay aminoácidos azúcares y agua en el espacio en 3 de ellos hay agua y no solo eso debe ser agua limpia porque lo vemos en el sistema solar hay un planeta en el que sabemos que hay vida no sabemos si es inteligente o no pero hay vida la tierra la tierra la tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros de suave y recibe el sol luz visible de calor suficiente para que el agua se mantenga líquida la temperatura de la tierra promedio es de 15 grados ha aumentado ya casi un grano desde hace 100 años eso lo llamamos matrimático que causa a los humanos pero los temperaturas de 15 grados esa temperatura es el que tiene agua y se produce un efecto de invernadero leje que permite que la agua se mantenga líquida al aire al aire al aire al aire al aire al aire y el agua si a no es natural pues el hielo se derrite el agua se derrite y quedaría solamente bajo de agua y entonces digamos como vemos un planeta que viene de los productos en vez y eso lo hacemos de una manera para conocer sobre que hay y cuál es estrella y si que era un mundo, un mundo juguero por nubes lo primero que pensaron, estudiaron eso si nos después de que el periodo fue nubes, vapor de agua debe haber patanos, debe haber nusabros acá es necesario que nusabros en menos porque es que esas nubes fueron sin vapor de agua de hecho el 90% es mucho de agua, CO2 y eso hace que la temperatura en la superficie de Mendes sea de 400 grados del sur ¿Cuál es la temperatura de Mendes? ¿La más alta? ¿De dónde? ¿Dónde haces el pastel y las pizzas y el vaso? No pasa de 300 grados la superficie de Mendes está en 400 grados del sur el trono se cumple no es probable que haya Mendes Marte, el que sigue en lejanía al sur ¿Ven? Por cierto está de 50 millones de kilómetros del sur a 100 kilómetros del millón 100 millones de kilómetros del sur ¿Ven? Si digamos la Tierra 150 Marte 250 250 millones de kilómetros también tiene más luz pero muy lejos también hay un precio de cada mundo pero muy poco de modo que hay un poco efecto de temperatura del leíga además de menos arroz que el sol la temperatura del margen es en los 30 grados casi como en el morro muy fiel muy fiel la zona intermedia alrededor de una estrella entre el equivalente a Venus y Marte es lo que los astrofísicos los astrobiólogos llaman la zona habitable donde es posible que haya un planeta donde podría haber ¿Hay vida? Lo sabemos hay que averiguarlo ¿Bien? Estos siete planetas están en la zona habitable de esa estrella y tres tienen agua líquida en tres ¿Podría haber vida? Si alguien me pregunta a mí ahorita que aún hay vida en esos planetas la respuesta es del grado científico profesional en serio es en dos palabras y no sabemos No estoy cansada Entonces ¿Puede haber vida? Si la respuesta es un científico serio profesional si la pregunta es ¿Puede que te dejes cuentas? Si, si puede hay las condiciones físicas y químicas para que lo haya hay vida hay vida igual de Marte si le preguntan ahorita a cualquier científico de la NASA hay vida en Marte la respuesta es del grado científico porque si en serio es en tus palabras no sabemos hay muchos resultados experimentales ahorita en Marte hay muchas nuevas espaciales hay dos robots trabajando dos en antiguo uno tiene cerca de 15 años y trabajando para ello ya venía a la garantía por 100 años el otro 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 con la propiedad, si podría haber creado. Entonces, la invitación es a que sigamos sabiendo, no pensando, sabiendo que como dijo Konstantin Sarkovsky, el padre de la cohetería ruso, de finales del siglo XIX, el que se ha vuelto a la teoría para lanzar puertas. La tierra es la funda de la humanidad. Pero nadie vive siempre en la funda. Algún día llamaré y para esos santos vivientes las nuevas malas como por parte de toda la humanidad de la tierra hacia el universo. Gracias. Buenas, buenas noches. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Raúl? ¿Es que fue un buen amigo? Sí. Arriba se lo ve. Lo que es último fue. Lo que es último fue. Yo tenía ocho años cuando sucedió esto. Hubo una transmisión por reflexión. Pero no solamente es ención. Hubo una transmisión por reflexión y cuando nos comunicamos se pusieron aquí con los grupos cuando querían lanzar el primer secretario norteamericano. Fue el secretario más crítico que pudo haber venido para el 1970. Diciembre, 1958, 1957, pusieron su explore 1, 3, 2, 1, 0, la funda. Esto es lo que. Explore Coquillo lo enviaron en el examen, apenas lo lanzaron en el espacio en el siguiente y sigue en orden alrededor del solo el explore 1. Desde entonces, ya suponía, fue una carrera militar. Eran las dos exponencias de la salud militar del 50, la ley jurídica de los Estados Unidos. Y la ley jurídica le ganó la primera parte de la guerra a los Estados Unidos cuando lanzaron el 4 de octubre del 57. Por invitación de las Naciones Unidas. Sigue una carrera militar, pero también las Naciones Unidas responsablemente le trataron a los países a que trataran de usar el espacio para fines pacíficos. Y México le entró desde entonces. En 1857 en México, en México ya se están haciendo pobres. Dejamos de hacer los impuestos en muchos años y no lo sabemos como hacer. Pero, entonces, los mexicanos suponían que los obríticos eran algo más. Ponerle un servicio en el espacio de la guerra de la guerra de la guerra en el noviembre del 58, el 59 de septiembre. Y bueno, que sigue, mismo mal. Y otra vez los obríticos de la guerra de la guerra de los mexicanos en 12 de abril de 1961 lanzaba una guerra de la guerra a una órfina de la guerra. O sea, eran párrafos que le estaban dando los obríticos cuando lo rehabilitamos. Y los dos primeros la diferencia es que lo que nacían es que todos lo que sentíamos en la televisión. Todo. Sí, eran las guerrillas del mundo. Pero, así se hace la ciencia y la tecnología. Uno no, se propone algo a hacer, cuando tú ya tienes un bagaje en el diólogo, física, en la matemática, en la química, tú vas a poner la prueba y la siguiente línea, pues ya, los primeros salen a ese lado. Tu papá fue estudiando muchísimas malas, los víctimas se sonían. Después de que caímos de Berlín y la misión léptica, muchos salieron antes. Los rusos pretendían ir a la luna, para eso rogaban con un galán y los siguientes con sus monalmas y desarrollaban un poeta llamado el PN1, un poeta y el tamaño de San Francisco, pero no más de todo ese. Su ingeniería era diferente. Tenía, hicieron una nave espacial para ir a la luna y una nave de la luna y una nave parecida a la nanométrica, lo más chiquita. Iba ahí solamente, iban a ir dos monados a la luna de un gran unicométrico, dos monados. Uno en la nave córmita y otro que descendería. Es más, ya tenía que seleccionar la transformación que iba a descender SIGU. Es un chico. Es Alex de León. Tiene ya más ocho años. ¿Quién sabía que iban a la luna? Bueno, español ingeniería. ¿Por qué? Los cohetes coheticos tenían muchos motores en su primera etapa. Y al despegar, hicieron tres pruebas las tres conanotales. Los tres cohetes despegaron y pocos después despegarse allá. Porque se produjo un fenómeno físico que se llama exonancia. Es como cuando a un instrumento musical sabe uno que ya está afinado porque los demás se quitan a vibrar en el coche. Bueno, aquí como tenía varios motores que vibran, vibraron tanto que reventar los motores. El sabor no cico y lo pueden visitar ustedes en el spot que hay tres cohetes o no cito a los cinco en la institución del museo. Uno, muchas cosas. uno está en Cabo Vida de la Florida o que está expuesto en el centro espacial de Nuttor y otro estaba en el centro Marshall de Malagama. Bueno, uno de los de ellos son de la manera de la toda latinoamericana. Pero ¿cuál fue el ejemplo de la ingeniería de Montgomery? Logró construir un motor suficitemente potente para que solo con cinco de ellos impulsara la caer cuenta. El Saturno del 5 tenía la diferencia de los objetivos del N1 tiene nada más cinco motores y entonces la resonancia era mucho más. Antes de lanzar astronautas hacían dos pruebas con Saturno 5 y entonces supieron que podía poner astronautas hasta que iba a lanzar su seguridad. Finalmente en diciembre del 68 se envía y esto fue porque una fotografía de los Estados Unidos habían observado en el documento en la base científica no se va a un colegio de la tía no tenía más detalles nada más sabían que la fotografía era un cohete y estaba montado y decían una más se van a ganar no se arrojaron se arrojaron a lanzar el cohete Saturno 5 cuando acabó 8 sin haber probado se tenía salvaguita se quedaba el número de de desezo humano como luego se su en acuerdo 3 ese es más siempre real y se estaba ahora hasta el otro humano como salvaguita sin salvaguitas pero en la primera no estaba lista entonces se administraron el día muchas formadas sin salvaguitas hasta la luna apólogo 8 diciembre lo que v entre un es leyeron en génesis de la venga la condición con que se verifica que efectivamente estaba allá hay un retraso de un segundo en el aunque están grabadas las pueden encontrar internet todo el tiempo hay un un retraso, de hecho es poco más de un segundo el retraso, en que se comunica el radioemperador de la Tierra con los astronautas en la luna, tarda poco más de un segundo en contestar aquí, cuando está aquí, es lo que tarda en llevar la señal a la luna, escucha, les ponte y lea una señal de regreso. Este retraso se puede matificar, una evidencia grabada ahorita, que ponen aquí en la luna, entonces Apolo fue a la luna, esa es la regla, si estuvieron bien, bueno, Apolo 11 finalmente recibe, antes de Apolo 11 hubo otro juego en la luna, el 9 se dio fuera Apolo 10, que fue un juego de prueba del mayor luna, bajaron hasta 15 kilómetros de altura, ellos ya querían bajar, pero no tenían permiso, el antiguo fue una latifitalista, tenía que decir, su instrucción era, pruebe de todos los sistemas funcionan, aquí se aquí apolo 11, y está todo grabado, se puede verificar segundo a segundo la misión de la manera Hay una prueba que sería no tan científica. Ustedes vean que los científicos, si se hubieran enterado que fue un engaño, se lo hubieran borrado. Si humillaron a los norteamericanos, muchas veces no hubiera sido la humillación mayor para los norteamericanos. Y hay otras problemas de las naciones. Les decía, así como en Marte hay naves japonesas, europeas, que están en Marte, hay ahorita naves de la India, robóticas todas ellas, japonesas, europeas y norteamericanas, ahorita en Holanda, tomando fotografías, diciendo mapas. Por qué no tomamos fotos de las naciones que se quedaron ahí, de las seis visiones que están utilizando la luna. Las cámaras para poder tomar esas fotografías, de la clube a la que están comunicando, no las tienen mis alunas. Hay solamente una, que por ejemplo no es la NASA, es norteamericana, pero no es la NASA, es el servicio geológico de los Estados Unidos, la que estudian los volcanes, colaborar con la UNAM en la vigilia o en la vigilancia de los volcán de Colima. Si lo hacemos lo que significa, porque los volcanólogos mexicanos estudian y vigilan los volcanes en México con colaboración de los servicios geológicos. Bueno, el servicio geológico tiene una nave ubicando la luna, haciendo mapas de la luna. ¿Saben por qué? Porque están pensando en qué. ¿Van a mandar naves o robots mineras para sacar mineral de la luna y ya lo lo llevan para oxenar? ¿Son materiales que en la piedra están escasos? Esas son para electrónica. Sería arrendar, ni hacer minería mineral. ¿Saldría más abajo? Seguiría sacando los dos minerales carros que al otro. Por eso es que está en servicio y y las seis los los que mandaron en 1972 los manejaban desde Moscú hasta que ahí están y están las fotos de la esta madre del servicio se llaman LRO búsquen en internet LRO servicio bueno, United Test de Oro de Castro USGS y están las fotos hay fotos panorámicas de la luna, formadas por japoneses e indios idénticas a las fotos a lo cual ya se tomamos el pronóstico norteamericano son las formas en las independientemente podemos verificar si fueron a la luna y si llegaron que podríamos hacerlo a colegas de la ONAM de la agencia espacial mexicana tres misiones de apoyo dejaron unos sistemas de reflectores de la luna para que los planificados para poder con las tres desde la tierra avanzarnos a la luna se refieren a ese parado y se puede medir el tiempo y se puede medir la estancia de la luna con precisión de milímetros bueno con esos instrumentos ahora sabemos que la luna se está llevando de la tierra a una tasa de dos centímetros y medio por año y dice que se quiera ya la luna apúrense porque se está yendo gracias gracias entonces por lo que hacemos ustedes han empezado 7,7,7,7 gracias gracias a ver alguien más ya más tiempo para que no llegue la presión rápida porque tengo que hacer su piel alguien más ya ni leche en la casa gracias 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 gracias